En una época marcada por el tumulto y la incertidumbre, el texto sagrado del Apocalipsis se alza como una profecía con resonancias inquietantes. Este libro, el último del Nuevo Testamento, se abre con una serie de visiones reveladas a Juan, exiliado en la isla de Patmos. Entre las páginas de esta revelación, los siete sellos ocupan un papel central, un presagio divino que anuncia el fin de la era humana tal como la conocemos. A medida que los sellos se van abriendo uno por uno, el velo que separa el cielo de la tierra se va adelgazando, dando inicio a un cataclismo cósmico que refleja el tumulto interior de la humanidad. Esta narración, densa en simbolismo y mensajes enigmáticos, nos lleva a través de una serie de eventos que desafían nuestra comprensión del tiempo y el espacio, del bien y el mal. El primer sello se rompe con un estruendo que resuena a través de los cielos, revelando a un jinete en un caballo blanco. Su figura está envuelta en un aura de conquista. Su arco tenso simboliza el avance inevitable del poder sobre una tierra ya incapaz de resistir. Sin embargo, detrás de su aparente majestuosidad, se esconde el comienzo de una caída hacia el caos. Tan pronto como se abre el segundo sello, aparece un jinete en un caballo rojo, armado con una gran espada. Él trae consigo la guerra, un conflicto sangriento que devora naciones, sembrando discordia y destrucción. El rojo de su caballo refleja la sangre derramada en el campo de batalla, un testimonio silencioso de la locura humana. El tercer sello, con un siniestro chirrido, se abre para mostrar a un jinete en un caballo negro. En sus manos, una balanza. Es el símbolo de la hambruna, del precio exorbitante del grano y del desequilibrio entre la abundancia y la necesidad. La hambruna se arrastra silenciosamente en los hogares, más letal que cualquier espada, dejando atrás un pueblo hambriento, sombras de lo que una vez fue. El cuarto jinete emerge del cuarto sello, cabalgando un caballo del color pálido de la muerte misma. Su toque es el de la peste y la muerte, una promesa de fin para una cuarta parte de la tierra. Esta figura, la más temida, camina entre los vivos y los muertos, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Cuando se rompe el quinto sello, las voces de los mártires resuenan, un coro desesperado que pide venganza por la sangre derramada injustamente. Su demanda de justicia resuena a través de los cielos, un eco que anticipa un inminente juicio divino. El sexto sello desata un cataclismo de proporciones bíblicas. El sol se oscurece, la luna se vuelve roja como la sangre y las estrellas caen del cielo. La tierra misma tiembla y se desgarra como si quisiera devorar a la humanidad y sus pecados. Finalmente, el séptimo sello. Con su apertura, el cielo queda en silencio durante aproximadamente media hora, un silencio opresivo que precede a la tormenta. Luego, siete trompetas suenan, anunciando calamidades aún más terribles, señales del fin que se acerca. Esta narrativa apocalíptica, rica en imágenes poderosas y símbolos, nos interpela profundamente, obligándonos a reflexionar sobre nuestra existencia y el destino de la humanidad. En estas visiones, el apocalipsis no sólo predice eventos futuros, sino que se revela como una exhortación a vivir con rectitud, esperando el día en que el bien y el mal finalmente serán separados. El apocalipsis, con sus siete sellos, sigue siendo una de las partes más misteriosas y fascinantes de la Biblia, un texto que ha inspirado interpretaciones. Debates y reflexiones durante siglos. Además de ser un relato de fin y destrucción, también es una promesa de renovación y esperanza, un llamado a una fe inquebrantable frente a las pruebas más oscuras. Después de la apertura del séptimo sello, el cielo cae en un silencio premonitorio. Este silencio es roto por el sonido de siete trompetas, cada una anunciando eventos aún más catastróficos, como si los siete sellos hubieran abierto las puertas a una escalada de juicios divinos. La primera trompeta trae fuego y granizo mezclados con sangre, que son arrojados sobre la tierra, quemando un tercio de la tierra, un tercio de los árboles y destruyendo toda hierba verde. Esta imagen de destrucción ambiental refleja la vulnerabilidad de nuestro mundo físico frente a las fuerzas divinas. La segunda trompeta anuncia el lanzamiento de algo como una gran montaña ardiente en el mar, convirtiendo un tercio del mar en sangre, matando a un tercio de las criaturas marinas y destruyendo un tercio de las naves. La visión de aguas convertidas en sangre evoca profundas temores humanos de contaminación y pérdida irreversible. La tercera trompeta hace caer una gran estrella, llamada Ajenjo, sobre las fuentes de agua, amargando las aguas y llevando la muerte a quienes las beben. Este evento simboliza la corrupción de los recursos más esenciales para la vida, una advertencia sobre la fragilidad de nuestra existencia. La cuarta trompeta oscurece un tercio del sol, de la luna y de las estrellas, un llamado a la pérdida de luz, tanto física como espiritual, que envuelve al mundo en una penumbra de desesperación. Con la aproximación de las últimas tres trompetas, anunciadas como Ajes para los habitantes de la Tierra, la intensidad de las visiones aumenta, trayendo consigo una sensación de inevitabilidad y de terror sagrado. La quinta trompeta desata una plaga de langostas del pozo del abismo, guiadas por un ángel. Estas langostas, que tienen el poder de atormentar a los hombres durante cinco meses, son descritas con detalles aterradores, símbolos de un sufrimiento que trasciende la fisicalidad para tocar las profundidades del alma. La sexta trompeta libera a cuatro ángeles atados junto al gran río Eufrates, que han sido preparados para matar a un tercio de la humanidad. La guerra y la masacre que siguen son de proporciones apocalípticas, una representación de conflictos que superan toda imaginación humana. La séptima trompeta, finalmente, anuncia el reino eterno de Dios y de su Cristo, con veinticuatro mil que alaban a Dios en su templo. Esto señala el fin de las tribulaciones y el comienzo del juicio final, donde los justos serán recompensados y los malvados castigados. Una de las promesas más significativas para los redimidos es el ingreso a la Nueva Jerusalén, una ciudad celestial que desciende del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Apocalipsis 21.2 Esta ciudad representa la morada eterna de los salvados, un lugar donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21.4 A aquellos que vencen también se les promete acceso al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2.7 Este árbol es un símbolo de la vida eterna, la curación y la renovación perpetuas. En medio de la plaza de ella, y de una y otra parte del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22.2 Para los redimidos ya no hay temor de la segunda muerte, que es el lago de fuego, el destino final para aquellos que están separados de Dios. Apocalipsis 20.14 A los vencedores se les promete que no sufrirán daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2.11 Garantizando ellos no sólo la salvación del juicio, sino también la inmortalidad. Estas recompensas y bendiciones representan el clímax del plan redentor de Dios para la humanidad, una experiencia de transformación completa y de gozo inefable. La visión bíblica del fin de los tiempos y el destino de los salvados ofrece una esperanza profunda que trasciende las tribulaciones presentes, invitando a los creyentes a perseguir la fidelidad, el amor y la justicia mientras esperan el regreso de Cristo y el establecimiento del reino eterno de Dios.